Tenemos una muy buena margarita que acabo de hacer Ricardo, ¿cómo se llama? Famosa Mangoneada Estamos usando mezcal Ojo de Tigre Ojo, eh Ojo Saludos a la Loba Alfa y a toda la comunidad de Casalumbre Saludos Que ahí nos hacen el favor de mandar cositas y todo esto Bueno, vamos a probarla Yo, como habían visto en los episodios pasados, no había podido tomar Y la razón que les había prometido que les iba a platicar es porque tuve cirugía de espalda Hace dos semanas Afortunadamente todo salió a la perfección Entonces me había dicho el doctor que no podía tomar nada de medicina, vitaminas, nada de alcohol Porque se te adelgaza la sangre y eso no es bueno para después de una cirugía Así que voy a aprovechar esta oportunidad para celebrar la buena cirugía Y eso Saludcita Salud con mi cerveza Como saben, yo soy más chelero Yo, los que me conocen, tengo una panza chelera Soy más chelero yo Mentiroso Está muy, muy buena Se sabe, como les había dicho también anteriormente, me gusta mucho a mí el mezcal Entonces es una mezcla como de algo frutal, fresco, un poquito de picante, o sea el sabor del chamoy y mezcal Te la rifaste, ¿eh? Gracias Vamos a explicarles cómo hacerlo Esta bebida no la inventé Donde en muchos lugares, aquí en Los Ángeles la venden, igual en México me imagino Cada quien tendrá su toque Pero Pasemos a hacerle el trago poqueto, ¿no? Vamos, vamos Esto es una, lo hacemos en licuadora Una licuadora, aquí una licuadora chiquita Lo que lleva es mango, le vamos a poner dos onzas de mango, puré ¿Y el puré cómo lo hiciste? Lo hago en la licuadora también, pelas en mango, es todo un proceso Obviamente hay que pelar el mango, cortarlo, dejar la pura pulpa, se corta, se pela, todo, 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 todo Este, una vez pelado, se corta, nomás sacas la pulpa, la carnita, por decir así Lo pones en la licuadora, con un poquito de agua, con un poquito de simple syrup, para que le dé un poco de dulzura Y se hace así, puré Le vamos a poner dos onzas de mezcla chingues, su madre, para que sepa bueno Para que mate todo el coronavirus Con ojo de tigre, sabe bueno, sabe rico Otra vez, saludos a la loba alfa Saludos A una Dos onzas El pilón, a ver, deja que... Está muy padre esta botellita, eh Parece así como una... Pero como... ¿Cómo se dice un flasco? Una... Cajona... Ay, voy a una pinche... Hey Evan, translate, how to say flasco en Spanish Flasco? Flasco ¿Qué es lo que se llama al bubo? Siri Siri Ok, perdón, ya le eché tres cuartos, pueden usarle media onza o tres cuartos de agave Una onza de limón, previamente exprimido A veces es un flasco, pero a veces es un flasco Como les dije, vamos a usar una licuadora Ok, regresamos ya con esto molido en una licuadora pequeña Ahí les va la magia Le vamos a poner tajín Vamos a ponerla todo para que se vea más chido Acuérdense En su casa pueden cortar una naranja, limón, coronja, yo use coronja, la mitad Para que le carton un pedazo aquí Para que quede como planita Y no te va hilando Pues nomás lo pasan así No tienen que presionarlo, nomás con que se moje poquito Ya con eso queda Si Acuérdense que mojadas las cosas es mejor Es una buena opción Ok, se fijan como quedó Cuando Ahí les va Vamos a ponerle chamoy Compré un chamoy Vamos a ponerle quizás como que once y media Dos onzas Ahí se ve el chamoy abajito ¿Dos onzas? ¿Dos onzas? A ver si me veía dos onzas Bueno Aquí está esto ya licuado Qué obo, eh Ya saben, este es un muy buen cóctel para el veranuco Acuérdense que estos trucos valen miles de dólares Apunten, anoten cualquier pregunta También Díganos ¿Sabes qué sería bueno? Tajín encima Para que, perdón Juan La otra vez te interrumpí, güey La otra vez me acordé, estaba viendo el video Te interrumpí, no dije disculpas Perdón, güey No, no hay problema No, si estás enfocado en la coctelería Este, lo que quería también comentar es que si ustedes tienen un cóctel que Una receta familiar o algo que ustedes hayan inventado que quisieran que él recreara La hacemos aquí Y la podemos probar para ver qué tal Sí, estaría bien Miren, cómo se ve abajo, arriba, se está cayendo un poquito Ah, la neta se ve bien bueno Pues pruébala Vamos a probar la salicita Esta también mucha llena, güey Salud, Iván ¿No vas a beber esto, Iván? Muy delicioso Iván Iván Oh, it's good You wanna jump here and try it? Aquí está nuestro invitado Ok Wow Perfecto That's yours, all yours Once you get into, once you get into the chamoy On the bottom Muy delicioso Let me stir it Perfect summer time drink You know what, I have a straw here Let me give you a straw No, 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 mames No, no, mamos No, no, mamos Ok No straw, I have a coupe Salud Ya saben, si quieren presentar a una chava Con este, ¿verdad? A su pareja, a su esposa, novia, amigos Lo que quieran impresionar, este es muy bueno Ajá, es un proceso un poco medio largo, porque hay que hacer el mango primero Obviamente, yo pelé, por ahí me encargaron mango para algo Compré como 12 mangos, wey, todos los pelé Y sí, me salen un chingo de puré Y por eso hice esto Pero sí, sí es un proceso de pelar el mango, hacer el puré, el limón, todo Pero ya una vez que hacen todo, la calidad es buena Si hacen lo que yo les digo, como yo les digo Y hacer el cóctel, como yo les digo, les va a saber chingo Si lo hacen, no se les olvide mandarnos un mensaje Una foto, a ver qué opinan de este cóctel Qué les pareció Pueben el ojo del tigre Pueben este mezcal que está muy, muy rico Y ya descubrimos la palabra, ¿cómo se llama esta? Cantinflora Me lo había dicho, pero sí es cantinflora Como se dice eso Tienen una forma de cantinflora Muy bonita la presentación, está rico el tequila Yo sé que hay gente que no les gusta el mezcal de los actores De gente famosa, pero... Hay gente que sí, hay gente que no Hay que probar de todo Lo que pasa, sí, es que muchos de los tequilas famosos Tienen muchos aditivos, ¿no? Tienen como... Lo hacen más como... Crean un producto, no por el amor al tequila Al mezcal, a lo que sea Se van más por el dinero Y usualmente Es feo el tequila O sea, el producto es feo Porque agarran cualquier gente No se van muy profundo Con los mejores maestros tequileros Maestros mezcaleros en México Nomás se agarran como con el güey más barato O qué sé yo Es todo un proceso también hacer una marca Entonces, a veces ni los actores, actrices o gente famosa Ni van, ni prueban, ni platican con la gente allá Es nomás, allá doy mi nombre Pongo el dinero Y agarran su grupo de gente Y ellos son los que se encargan Sin ir y este... Probar el producto Nomás por... Se guían por personas y a veces... Y aquí todos los actores y vingos tienen ya sus tequilas Hasta el Kevin Hart que tiene tequila Este... ¿Quién más los de Breaking Bad? Tiene su mezcal Este... Erin Paul Y este... La muchacha esta famosa A1A tequila O es la de Kardashian, ¿no? Es Kardashian, ¿no? Sí, no me acuerdo No ¿Ya lo probaste? ¿Did you try? Sí ¿Bad? Más o menos Luego, por ejemplo, el otro El George Clooney tequila El Casamigos También El reposado Un... Un dolor de cabeza Por... Yo creo que es los... A mí esa tequila de Casamigos No me gusta Por el... Cinnamon El... Todo eso... No, no... No... La canela Y lo que pasa es que eso no... Yo pienso que esos son aditivos que le ponen O sea, son químicos para... Tratar de imitar el sabor de un añejado Que es producido por un barril Pero ellos no lo... Creo que lo hablan naturalmente Son... Me imagino Hay que ver el proceso Y el trabajo Obviamente van a decir No, si lo hacemos natural o algo Pero... Quién sabe Bueno amigos ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!